Seguimos en la radio, seguimos en Onda Cero, más de uno elegido, más de una agricultura. Ya saben que cada miércoles hablamos de Copper o en este caso con amigos de Copper y lo que vamos a hacer va a ser hablar con un tocayo, con Alberto Galante, un tocayo mío evidentemente, es el gerente de la empresa Bionostrum que nos está escuchando porque Copper, bueno, trabaja muy estrechamente con Bionostrum que es una empresa que produce para Copper un surfido contra el pulgón que comercializa con el nombre de Predanostrum, aquí está, Predanostrum. Hola Alberto, buenas tardes. Buenas tardes Alberto. ¿Qué tal, cómo está, cómo va la vida? Pues muy bien, tenemos que tener un nombre más sencillo que el del producto Predanostrum. Sí, sí, exactamente, exactamente. Oye, vamos a hablar un poquito de esta herramienta, esta herramienta contra el pulgón que es una de las placas que traen de cabeza más a los agricultores que es Predanostrum y cuál es su modo de acción, cómo trabaja. Muy bien, pues mira, Predanostrum, Alberto, lo primero, me gustaría explicarlo respondiendo a otras preguntas muy sencillas y es el por qué surge Predanostrum. Como tú lo has dicho, pues el pulgón es una de las placas más dañinas y algunos, por el tamaño que tienen, ya sean pequeños o grandes, o por la temperatura cuando aparecen, a día de hoy no tienen una verdadera solución biológica. Es lo que podemos llamar el bicho malo. ¿Y cómo queremos combatir a este bicho? Pues en Almería hay una clara apuesta por insectos, por enemigos naturales, que controlen al pulgón, pero que además respeten las plantas y aumenten la producción. Entonces necesitamos bichos buenos. Y ahí ya sí, ¿qué es Predanostrum? Pues Predanostrum es un sírfido, un sírfido autóctono, es la especie Esforoforia ruepeli, que produce Bionostrum y distribuye cóper, y básicamente es un depredador incansable de pulgón. Es ahora mismo la mejor solución biológica para el control de pulgón en los invernaderos de Almería. Hay varios tipos de pulgón. ¿Predanostrum es efectivo contra esos varios tipos de pulgón? Sí, esa especie de sírfido es un depredador muy voraz, que se alimenta principalmente y casi en exclusiva de pulgones. Y además, esa especie se alimenta, pues, como digo, de todas las especies de pulgones, sí que importar ni la forma, ni el color, ni el tamaño. Esto es muy importante porque va a comer desde los más pequeñitos, desde el pulgón mini, hasta los de mayor tamaño, como el macrosífum. Y este Predanostrum, que es un bicho que ya estamos hablando aquí en Onda Cero, ¿se ha traído de fuera o está presente de forma natural aquí en la provincia de Almería? Es un bicho autóctono, es un bicho, podemos considerarlo un bicho de aquí. Está presente en la provincia, de hecho, es el más abundante de manera natural durante gran parte del año en nuestros campos y cultivos. No hay más que darse un paseo por nuestros campos a partir de primavera y los podemos ver volando entre las flores. Y no solo es un bicho de aquí, sino que además es un bicho producido aquí. Porque lo producimos también aquí en España, lo cual quiere decir que en unas horas vamos a tener el producto desde nuestra biofábrica hasta el invernadero del agricultor. Por tanto, está adaptado al clima, a las condiciones de humedad que tenemos aquí en Almería. Y me imagino que esa sería una de las razones porque trabaje también mejor, ¿no? Exactamente. Está totalmente adaptado a las condiciones climáticas de esta zona, temperatura y humedad. Y no solo eso, sino que esta especie es la única capaz de soportar las altas temperaturas que hay en los invernaderos de Almería en verano. ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite establecer a este enemigo natural del pulgón en unas épocas donde hasta ahora no había soluciones naturales. Antes me has dicho que el Predanostrum es un bicho voraz, ¿no? Que come pulgones a diestro y siniestro. La duda que tengo, ¿cuántos pulgones es capaz de comerse cada larva? Pues sí. Mira, es un que va implícito en el nombre. Es un gran depredador. Sí. Y una larva, con las cifras de observaciones reales que estamos observando en el campo, y una larva puede comer hasta 100 pulgones al día y su ciclo es de unos 10 días. Por tanto, va a acabar comiendo más de 1.000 pulgones a lo largo de toda su vida. Toma ya. ¿Y cuántos huevos puede llegar a poner en cada hembra? Pues las hembras, además, a mí me gusta llamarlas, son como drones naturales. Las hembras son unas moscas que vuelan como los drones que están patrullando por todo el invernadero y poniendo los huevos ahí donde está habiendo un primer foco de pulgón. Bueno, una hembra es capaz de poner más de 100 huevos a la semana y vive unas 8 semanas. Por tanto, por tener una cifra estaríamos hablando de más de 800 huevos cada hembra. Más de 800 huevos. Lo que aprendemos, ¿eh? Lo que da la naturaleza, que es absolutamente increíble. De hecho, Alberto, esta combinación de la gran cantidad de huevos que pone esta especie con la aboración de las largas son los dos factores clave que nos permiten tener el infírfido totalmente establecido en el invernadero en muy pocas semanas. Sí. Oye, además, esta mañana creo que has tenido la oportunidad de estar con los amigos de Copper. Creo que estás con ellos todavía hasta ahora. ¿Cómo están siendo esas experiencias conjuntas en campo que estáis haciendo desde vuestra empresa, desde Bionostrum y con Copper? Pues están siendo muy, muy positivas. Compartimos la misma filosofía de que más vale prevenir que curar. Entonces, con Copper y con nuestro equipo de entomólogos lo que hemos hecho ha sido desarrollar un protocolo preventivo de manera que establezcamos el sírfido 100% en el invernadero antes de que llegue el pulgón, antes de que llegue, en este caso, el macrosifón. Estamos viendo que en aquellos sitios donde hemos hecho el preventivo, esos primeros focos, cuando los han detectado los técnicos, ya estaban siendo aplacados por el sírfido. Y en aquellos casos que hemos visto algún foco de pulgón un poquito más elevado, lo que hemos hecho ha sido un tratamiento curativo con larvas. De manera que el control y el éxito, pues está garantizado. Evidentemente. Y ya para terminar, ¿es el Predanostrum esta solución biológica definitiva al problema del pulgón en los invernaderos? Pues sí podemos afirmar, al ver lo que es el Predanostrum es ahora mismo la mejor solución biológica para el control del pulgón. Bueno, garantizamos un aumento de producción de los principales cultivos hortícolas, en los invernaderos de Almería, pimiento, pepino, berenjena, sandía y melón, integrando este enemigo natural en la estrategia que tiene cada agricultor para controlar a la plaga. Entonces, efectivamente, podemos decir que si estás a la lección en el invernadero, el agricultor va a dormir más tranquilo y las plantas van a producir más. Pues es una maravillosa noticia. Ya saben que cada día, cada miércoles, podéis acudir, tú agricultor, a los técnicos de Copper, que también trabajan y que tienen toda la información sobre Predanostrum, cómo trabaja hoy hablando con Alberto Garante, de la empresa Bionostrum. Alberto, tocayo, cuídate mucho, muchísimas gracias por tu atención y que vaya todo muy bien. Igualmente, tocayo, muchas gracias, suerte a todos los agricultores y buenas tardes a todos.